¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos este resumen en España donde el Valencia volvió a la victoria en Liga. Fue con el gol de Dani Parejo al minuto 81 en su visita al Getafe. Ganó el Atlético de Madrid en casa pero sufriendo. El equipo del Cholo empezó perdiendo, empató al 61 con tremendo derechazo de Thomas Partey y con los tres cambios realizados para la Leti, el visitante empató con Williams al 64 y allí quedaría lesionado Diego Godín. El central uruguayo a partir de allí jugaría como centro delantero, empató Rodrigo al 80 y al 92. Godín, lesionado, hizo el gol de la victoria colchonera 3 por 2. Sí, la verdad que se sintió el desgaste el otro día. Nos costó, ellos estaban frescos, presionaron bien, encontraron los goles en un momento justo. Y bueno, estuvimos hasta el final peleando, luchando y encontramos el premio, el último. Sí, marcar el tercero. Sí, en el gol de William, cuando arranqueaba la carrera me rompí. Sentí el latigazo, no pude seguirle la carrera, ya estaba roto. Igual no quedaba más cambio, iba a salir y dije me quedo. Me dijo Cholo Kata arriba, delantero, parado, para un córner, para una jugada al área y bueno. Pasamos a la Bundesliga, donde el Mönchengladbach, segundo en la tabla, visitó y le ganó 3 por 1 al Werder Bremen con el hat-trick de Alassane Plak y ya suma 8 en la Bundesliga. El Hoffenheim venció 2-1 al Augsburgo con goles de Kramaric y Reis Nelson. El clásico del fútbol alemán se jugó en el Signal Iduna Park, estadio del Borussia Dortmund, en donde el visitante movió el marcador al minuto 26 con el cabezazo de Robert Lewandowski. Penal inexistente sobre Reis, que él mismo transformaría en gol. Otra vez Lewandowski de cabeza al 52, pero vino el golazo de Reis al 67 y el definitivo de Paco Alcácer al 73 para el 3 por 2 final y golpe al Bayern Múnich, que se despega no solo del líder, sino también del Mönchengladbach, ubicado en segunda posición. Además, aún falta por jugar el Leipzig, que podría bajar más al Bayern Múnich. En Inglaterra, el Cardiff venció 2 por 1 al Brighton, Southampton igualó con el Watford a un gol, goles latinos en el Newcastle 2, Bournemouth 1, doblete de Salomón Rondón y el descuento de Jefferson Lerma, primer gol para él en la Premier League. Leicester y Burnley empataron a cero, Huddersfield y West Ham se fueron en tablas, uno para cada uno, el Chicharito jugó los 45 minutos finales y en el último partido el Tottenham derrotó 1 por 0 al Crystal Palace con el gol del argentino Juan Foy. En Italia, el Napoli con David Ospina en el arco visitó al Genoa y empezaba perdiendo a los 20 minutos del primer tiempo. Empató Fabián Ruiz al 62 y al minuto 87 la salvación llegaría, gol en propia puerta para la victoria napolitana. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla para estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!